La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society, Auspician, Bantotal, Interamericana de Cómputos, GeneXus, Latu, Netgate, Qanam y Antel, tecnología del futuro en Uruguay. BIM, Building Information Modeling. Ese es el tema que nos convoca hoy en esta edición de La Mesa TIC. Estamos conociendo esta metodología que se aplica en la arquitectura, en la ingeniería, en la construcción. Una metodología que existe desde hace... ¿Cuánto tiempo? Yo se los preguntaba hoy, hace un rato antes. No sé si al aire lo comentamos. Se hablaba del inicio hace más de 20 años. 20 años ya, 20 años. Y acá en Uruguay, ¿qué antigüedad tiene? A ver. En Uruguay más o menos unos 10 años desde que se comenzó, pero en realidad que empezó a ser como titulares, digamos, será, no sé, dos o tres años. Dos o tres años. Sí, el Green Forum empezó el año pasado, o sea, es el segundo año de impulso fuerte. Nos han acompañado en estos primeros minutos, siguen con nosotros, la arquitecta Nicole Halm, la arquitecta Mercedes Harriquiri, el arquitecto Rodrigo García Maquiavelo y el ingeniero agrimensor Dante Prato. Decía alguno de los mensajes que venía de la audiencia, falta un ingeniero de sistemas allí. Sí. Por una vez en estas mesas los hemos echado. Sí, está bien. Pero en este caso podrían aportar, porque hay mucha cuestión de la metodología que obliga a que se tengan que desarrollar nuevas herramientas para lograr los objetivos que en cada proyecto se busca. O sea, una cosa interesante es que hay muchas aplicaciones, digamos, que son colaterales a los softwares que se usan para modelar, ¿no? Que se desarrollan, no sé, en el garage de alguien. ¿No? Se le ocurre, voy a hacer una aplicación para hacer determinada función específica y eso es lo que llaman una DIN o algo así, para que se anexa a un software de modelado. Y con eso vos podés hacer determinada tarea específica. Que no sé, sabe más. No, yo me recolí. Para desarrollarla hay que ir al ingeniero. Y sistemas. Más o menos. Nosotros programamos, ya te digo. Lo que es fantástico de BIM en general, pero de todo, es que antes vos estabas limitado por un software o por una herramienta. Como, bueno, me dejas hacer estas cosas y dentro de esas cosas yo me tengo que manejar. Ahora vos podés expandir las capacidades eternamente. ¿Cómo? Programando. Hay C Sharp adentro de Revit, hay Python adentro de Revit. Y lo que comentaba Rodrigo, por ejemplo, hay errores que, bueno, si se chocan los caños, es matemático la computadora para decir, pero podés ir mucho más allá. Por ejemplo, si vos no querés que haya caños de agua arriba de bandejas eléctricas, también lo podés programar. O sea, podés programar, te diría que casi todo lo que está en cuestión es la parte cognitiva de diseño. Como, ah, podrías programar, hacer un buen diseño formal, bueno, eso está más en cuestión, inteligencia artificial y demás. Pero el resto sí. Yo creo que el hecho del avance tecnológico hace que en general se conviertan todas estas metodologías o formas de trabajar en algo bastante multidisciplinario. Así que seguramente, no sé si en esta mesa en sí mismo, pero seguramente en el trabajo todos, es bastante multidisciplinario. El avance tecnológico en general genera que hay múltiples disciplinas para trabajar. Mientras Andrés coloca en la emisión en video otra grabación, otro video para que quienes están siguiendo el programa en Radiomundo.v puedan ver algo de BIM, les pido que ustedes recuerden la definición. ¿Cómo planteamos BIM entonces? ¿Qué es? BIM es Building Information Modeling. Es una metodología de trabajo que lo que plantea es el trabajo multidisciplinario, como comentaba Dante, que se logra a través de la generación de modelos, pero modelos de información que son en tres dimensiones, pero la gran diferencia con un modelo de tres dimensiones es la información que tiene cargada cada elemento. Esa es la gran diferencia. Sí, o sea, está la posibilidad de la visualización en 3D por un lado, pero recorriendo la obra en cada lugar, en cada milímetro hay información, ¿no? Exacto, por ejemplo, una llave de paso puede tener cargada la información del fabricante, quién fue el proveedor, qué modelo es, etc. ¿Qué vida útil tiene esa llave de paso? O cuántas, por ejemplo, una luminaria, cuál es su vida útil, cuántas horas, después de cuántas horas de uso va a haber que cambiarla, o sea... O qué garantía te da el fabricante por esa pieza a partir de que te la suministra. Entonces, el día que se rompe vas a saber si la podés reclamar al proveedor o si tenés que comprar otra y sustituirla, y podés hacer un seguimiento de cuántos elementos de ese tipo se te rompen anualmente y en qué periodo para después, digamos, proponer un plan de mantenimiento preventivo que te permita sustituir esas piezas antes de que se rompan para minimizar costos. Insisto en esto, ya lo mencionamos en la primera parte, las ventajas no están solo en el proyecto y el control de la construcción misma del edificio hasta que esté pronto. Las ventajas vienen de ahí en adelante también, ¿no? En cómo va a vivir y envejecer ese edificio y cómo hay que hacerle entonces el correspondiente mantenimiento. Todo eso está cargado, todo eso se puede manipular, ordenar, organizar a partir de BIM, ¿no? Exacto. Creo que una comparación bastante fácil de entender es, por ejemplo, el service que se le hace a un auto. Es mucho mejor hacer el service al auto cada, no sé, 5.000 kilómetros donde solo cambias el aceite, que hacerlo cada 100.000 kilómetros donde seguramente tengas que cambiar el aceite, el motor y la caja de cambio. Es exactamente lo mismo para cualquier activo fijo en una infraestructura. Les decía, hay una cantidad de comentarios, mensajes, preguntas. Voy a elegir algunos. Tengo este. Dice, queda claro que el sistema ofrece soluciones más prácticas para la realización y el abordaje de la construcción de edificios de gran escala. Pero, ¿ya es aconsejable trabajar con este tipo de programas para proyectos de menor escala? Entendiendo que en una escala menor de proyectos puede haber menos información implicada. ¿Es, BIM, una metodología flexible para diseños específicos? Yo creo que la respuesta ahí, la más adecuada, es que en realidad BIM debería utilizarse para proyectos de todas las escalas. Por ejemplo, una casa unifamiliar, no sé, una familia con tres hijos tiene una casa que se la construyó hace 15 años y seguramente en algún momento tenga que pintar. No creo que tenga registrado en ningún lugar qué pintura usó, dónde la compré y qué código es. Entonces, si quiere pintar una parte de la casa y no toda, ¿cómo hace si no tiene esa información? Va a tener que seguramente pintar toda la casa porque no va a lograr que nadie le identifique a través de una muestra qué pintura es. Carolina plantea, y pone nombre y apellido, ¿con esta metodología podría haberse evitado el error de uno de los edificios en Londres del arquitecto Vignoli, que tiene ese problema de reflejo del sol en los cristales y produce calor en el pavimento, etcétera? Se podría haber evitado, o sea, no sé si hicieron el modelo en BIM o no, si hubieran hecho el análisis del reflejo en el pavimento, digamos. O sea, eso creo que fue un accidente que nadie se lo podía haber imaginado, digamos. Porque es un ejemplo muy específico, pero sí... Y probablemente ese edificio se haya hecho en BIM, digamos. Considerando que es en Inglaterra, que es uno de los países que tiene el BIM más desarrollado, que es Vignoli, que tiene un equipo técnico muy grande, etcétera, probablemente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Falló la carga de información en el BIM? No, no se realizó, no sé, o sea, me parece que eso fue un accidente. Y no sé, no sé, no sé... O sea, un accidente en el sentido de, como fuera un error de cálculo de la estructura y se hubiera caído un piso, bueno, en realidad es que faltó como un asesoramiento en ese sentido. Pero más allá de que se haya trabajado en BIM o en CADO con la herramienta... La clave es, ¿qué le preguntás? Para Vignoli y para la casa unifamiliar. O sea, si te querés hacer una casa unifamiliar, seguramente no quieras saber a cinco años la cantidad de pintura que vas a necesitar para pintar un cuarto, porque capaz que si no, la verdad es que no quiero hacer mi inversión pensando en eso. Pero, capaz que si en vez de que te lleva tres meses desarrollarlo, te lleva uno, te interesa. Entonces, si BIM te lo puede hacer más rápido... No, hay una cuestión, o sea, probablemente el futuro propietario de esa casa sea una persona con un ojo menos entrenado para entender lo que nosotros miramos un plan y nos damos cuenta si va a quedar bien o mal, o correctamente proporcionado o no, o lo que sea. Si uno le hace un proyecto de una casa a una persona en BIM, seguramente la persona va a poder vivenciar esa casa y a poder imaginarse los espacios más rápidamente, lo que pasa generalmente es que cuando vos haces una vivienda unifamiliar, vos empezás la obra y terminás la estructura y empezás a levantar los muros y el dueño va a ver la casa y dice, pa, qué grande que es el living. Y vos decís, siempre fue igual de grande, tenía cuatro por ocho, enorme era el living. Pero la persona que no tiene el ojo entrenado no se da cuenta, cuatro por ocho es un número y ya está. Pero en cambio, si uno lo puede visualizar en tres dimensiones y darse cuenta, tampoco no vas a poder tocarlo, pero vas a poder vivir ese espacio. Y es súper flexible, o sea, responde al que quiere ver las dimensiones del living, responde al que quiere cuantificar la pintura, responde al que quiere ahorrar, responde al que... Como era tu frase, BIM habla para todos lados. BIM habla para todos lados. Sí, hay un oyente, Gustavo, que la destaca especialmente, con el complemento de, tengo que saber qué es lo que quiero preguntarle, ¿no? Sí, eso es vital. Sí, eso es clave. Para mí eso es la vida. Eso es clave incluso en los grandes proyectos, porque la otra vez hablando con un colega me decía que estaba el vintage y el vim-tash. Porque el vintage, ahora es todo vintage. O sea, yo me pongo una, no sé, un pantalón a cuadros en vintage, me pongo un saco de no sé qué, es vintage, ¿no? Y como ahora BIM está de moda en Uruguay, cualquier cosa es vintage. Entonces, yo digo IFC, trabajo colaborativo, interoperabilidad y cuatro palabras más. Y el que no sabe nada dice, ta, este tipo sabe de BIM y lo tiene muy clara. Pero en realidad no es solo saber las palabras clave y después hacer lo que se pueda. Después aparece otro nombre y apellido, entre primeras. ¿Quieren saber para qué tipo de proyectos, si solamente es para edificios, por ejemplo, o para algo como el corredor Garzón también? Bueno, existe un BIM que es, o sea, existe un BIM, no. BIM se aplica, hay una aplicación de BIM que es específicamente para el tema de diseño de... Vial. Vial, digamos. O sea, y simulación de, simulación, digamos, de cómo se va a desarrollar determinada vía de tránsito de acá no sé cuántos años, de acuerdo al tránsito que se... O sea, se hacen simulaciones de cómo van a circular los vehículos para saber si ese diseño es adecuado o no. Sin duda, BIM es una metodología que puede ser aplicada para cualquier infraestructura, ya sea vial, plantas industriales, o sea, realmente aplica para toda infraestructura existente o construida. Bueno, había un oyente que leía a Semiliano en la tanda que hablaba sobre BIM y OCE, ¿no? O sea, no es poder darle con un caño a OCE, pero BIM se puede aplicar a las infraestructuras a nivel urbano, digamos. O sea, ahora que también está, por ejemplo, el tema de las ciudades inteligentes y ese tipo de temas, o sea, las ciudades inteligentes también pasan por ese lado, o sea, saber por dónde pasan las infraestructuras en la ciudad para que uno vaya a romper en el lugar donde tiene que romper. O sea, no romper toda la vereda porque tengo que encontrar un caño que mide dos pulgadas, que son cinco centímetros. Preguntan también los oyentes, ¿qué pasa con la formación en BIM? ¿Dónde se aprende en Uruguay y en el mundo? ¿Cómo es la dinámica de aprendizaje? Bueno, eso sí es realmente amplio por lo que manejábamos de lo que tiene que ver con el concepto, porque evidentemente quien va a aprender BIM va a aprender un programa, va a aprender base de datos, va a aprender una cantidad de herramientas. Y en realidad lo que tiene que aprender es que cuando se utiliza la metodología BIM, en general, cuando hoy hablábamos temprano de los evangelizadores, a veces es mucho más una decisión que va desde la cabeza de una empresa o quien lo decida utilizar, porque tiene que ir bajando, es un nuevo modo de trabajo. Hay distintos lugares para poder aprender las diferentes herramientas que hay para trabajar. Y después hay una figura que está apareciendo, y que bueno, algunos de ellos lo saben mucho más que yo, pero hay una figura que está apareciendo que va a ser lo que se llama el BIM Manager, que es una persona que va a coordinar en un estudio o en una empresa o en el estudio más pequeño, si es la propia persona quien va a gerenciar todo el proyecto BIM y hacer un trabajo de coordinación muy interesante. Hay lugares donde se puede estudiar, tanto aquí como en el exterior, vía presencial o remota. Yo creo que lo que es muy importante de la capacitación en BIM es no quedarse solamente con la capacitación de las herramientas BIM, sino en lo que es la metodología. O sea, qué implica trabajar colaborativamente, qué implica trabajar basándonos en protocolos. O sea, las herramientas se aprenden y es cuestión de práctica. Yo creo que lo fundamental y la clave está en entender cómo se trabaja en BIM, más que con qué se trabaja en BIM. Sí, el tema de la educación es complicadísimo porque la industria lo adoptó, independientemente si es en Uruguay o en el mundo y todo, pero todavía la academia no del todo. ¿Qué es eso? En Uruguay, concretamente, ¿qué pasa? Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Orte, ¿cómo están en esta materia? No, en Uruguay las universidades sí han empezado a meter el tema, o sea, hay ideas de máster, hay cursos, se empieza a comentar, pero más allá de Uruguay, que pasa lo mismo que a nivel mundial, la academia todavía no se puso a tiro con la gran demanda que hay a nivel de la industria. Entonces, aparecieron un montón de organizaciones de educación informal que potencian esto, además de que hay una comunidad de BIM nerds en todo el mundo súper fuerte, o sea, hay canales de Slack, Twitter es la mejor herramienta, este es un problema en BIM, lo tweet va a ser a las dos horas, tenés respuesta. Por ejemplo, ahora en Las Vegas hay, este es un evento de Autodesk, que es una de las líneas de software que es amigable con BIM, digamos. La mejor. Lo que hacen... ¿Será porque Dalte tiene que ver con esa representación? O sea, a mí es fantástico, y nada, y en noviembre voy, es juntan a los mejores de todo el mundo, los invitan a dar clases y hacen una universidad por dos días, informal. Entonces, como todavía la academia no se puso a tiro, se está poniendo a tiro en Uruguay, o sea, sé que... Hay iniciativas en todas las... La Universidad de la República, la URT, la UEM, todas las cosas, están con iniciativas. Pero también a nivel informal en el mundo y online también, hay una comunidad gigante. Buenísimo. Bueno, yo creo, Gregar, que tú vas a ir a Las Vegas a ese evento, que lo aproveches. Ah, estoy copada. Gracias. 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 Gracias.